Soy Clemente Guglielmich, a este cuarto año de caballería del Corejo Militario de la Nación. En la sección de instrucción montada, las actividades que hacemos se pueden dividir en dos partes. La parte deportiva, donde es una parte distendida, donde no solo practicamos el deporte, sino también lo tomamos como instrucción militar, ya que fomenta un poco la responsabilidad, la disciplina y la constancia que uno tiene que tener con el animal. Y por otra parte, la parte operacional, donde el caballo sigue estando en vigencia, ya que se utiliza en ambientes geográficos particulares como la montaña. Es por eso que el escuadrón, una salida operacional al año, tiene instrucción sobre este tipo de operaciones. Por eso yo creo que el caballo y el jinete no solo es la representación gráfica de una larga historia de tradiciones, sino que también operacionalmente sigue estando vigente en estas operaciones. ¡Gracias!